¿Alguna de los tres me puede hacer el chat? Perfecto, gracias señor, todos. Yo siempre empiezo a las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿Por qué eres actor? Que empiece el señor Paco. ¿Por qué soy actor? Sí, porque eres actor. Y los demás también. ¿Qué hora es? Si puede ser breve. Porque una vez le pregunté... A alguien le pregunté por qué era actor y fue toda la entrevista. Claro, claro. De su familia, de su abuela, de todo. Yo quería ser veterinario. ¿Sabes? Tenía hasta... Vamos, que me iba a estudiar veterinaria. Y de pronto me enamoré de una bailarina. Y me metí en el conservatorio de música a hacer danza escénica. Son el vals, el tango y todas estas historias. Y seguí paseando por la ciudad y vi un cartel del Instituto del Teatro donde ponía clases de pantómima, de interpretación, danza clásica y danza contemporánea. Y digo, ahí tiene que haber más bailarina. En mi familia no ha habido ningún actor ni nada. No podría decirte por qué soy actor. Yo no tengo una visión tan romántica como de Paco, que también me gustaría. Pero sí que es verdad que sí que lo relaciono un poco porque yo desde pequeño hacía teatro de muy pequeñito en San Andreu, aquí en Barcelona. Y las vivencias que vivía haciendo teatro amateur y haciendo los pasturets desde muy pequeño y después otras obras y tal, sí que me pasaba una cosa cuando estaba encima del escenario que no me pasaba en la vida normal ni en mi colegio ni en nada. Y había algo de aquello, como un veneno sobre todo en el teatro, que es lo que después he hecho más, que de forma sin quererlo me llevó a estudiarlo y después poderme dedicar ya desde hace unos años, 20 años ya, a hacerlo. Pero también como él, hay algo también nato en una manera de expresarme o de que de forma natural se me daba en mí. Yo tampoco tengo algo claro del por qué me dedico a esto. Lo que sí que recuerdo, que yo soy un muy mal estudiante. Yo he sido un muy mal estudiante. Y entonces, ese es el origen, yo creo. Entonces, a mí lo que me pasaba es que yo era el gracioso de clase. Yo hacía reír y a mí lo que me gustaba era hacer reír a la gente. Entonces, yo creo que empecé por ahí. Y entonces yo recuerdo de ver Tricicle, Pepe Rubianes. Y dije, hostia, yo, hostia, porque yo no me veía en otra cosa. Es que no me veía, digo, es que yo, aparte de hacer reír en clase. Y entonces yo creo que tiré por ahí, empecé a estudiar teatro. Y entonces cuando empecé a estudiar teatro, me pasó algo como decir, joder, es que esto es tan intenso, es tan bonito. Cuando hacemos esta escena, es tan de verdad, aunque es mentira, pero es tan de verdad que es más bonito y más real que la vida real. No sé si lo he explicado bien. Y entonces esa magia y ese veneno se metió en mí y ya no he podido dejarlo. Y necesito ser otra persona, necesito vivir esas situaciones tan intensas en los rodajes, en el teatro, y te atrapa y no puedes dejarlo. Es una broma. No sé si lo habéis leído, pero las memorias de Charles Laughton, el granísimo actor británico, él decía que la vida real es cuando actúa. Y cuando no actúa, él está esperando a que suceda la vida real. Bueno, creo que esto lo decía el gran Fernando Fernández Gómez, ¿no? Que todos los niños lo que hacen es jugar, a ser otros. Y cuando dejas, lo que dijo es, yo no he dejado de jugar al juego de los niños. Creo que es un poco eso también. Ahora quiero que me contéis qué no os gusta de vuestro personaje. Porque yo, por ejemplo, sí que me gustan cosas de vuestro personaje. Por ejemplo, el personaje de Paco es muy fiero, ¿no? Pero, 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 sin desvelar nada, hay un pero. Y esto me gusta, me gusta, ¿vale? O sea, el... ¿Qué no os gusta de nuestro personaje? ¿Qué no os gusta? ¿Qué no os gusta? Porque yo lo que os gusta, a mí, a mí, a mí me gusta. Yo ya sé lo que me gusta de vuestro personaje y me encanta que seáis así. Porque yo, cuando hemos, he hablado con David y José Ángeles, decía que es una película sobre gente que durante toda la película quiere ser otra persona. Porque no paran de soñar. Quieren que venga el Dalí y los salve de esta, de esta balsa la deriva en la que están todos. Entonces, me gusta esto, ¿no? Que sueñen, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la gente no sueña. La gente hace muchas cosas, pero no sueña. Y soñar es algo bonito. Porque es darle un sentido a tu existencia. ¿Pero cómo quieres que te lo plantemos? Espérate que no me... ¿Qué? Mira, mira, qué música. ¿Con esta música? No la quites, no lo quites. No contes bien. Cariño. Esto lo corto, ¿eh? Esto es el directo. Esto es el directo. No lo corto, que es directo. ¿Es directo? Si estamos aquí con... Nos enteramos. ¿Qué es lo que no te gusta de tu personaje? ¿Qué te encantaría de que tu personaje... No me... Claro, es que tú me... Es el loco del pueblo. Claro. O el tonto del pueblo. Pero maquillado a otra cosa. Sí, sí, sí. Porque es pintar todo azul. Es súper bonito. Sí, es muy bonito. Es que tiene un punto muy entrañable. Bueno, es que yo creo que se... Tiene un punto Pau Riva, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay cosas de... Tiene un punto Pau Riva. Sí, sí, sí. A mí me gustaba. Mira, es un buen referente. Es una bestia entre Pau Riva y Albert Platt. Sí. Que, pues, me encantan los... Sí, sí, sí. Yo te diría que es el personaje más feliz. Es un trovador, ¿no? Sí, sí, sí. Un trovador de la historia. Es alguien que está zumbado, pero te encanta que esté zumbado. Que a ti te encantaría estar tan zumbado como él y poder hacer esas cosas. Qué bonito. Pues, sí, sí. Es verdad. Porque... Y me gusta jugar a esta, ¿no? Por la pregunta que dices, ¿eh? Actualmente lo contrario, ¿no? Que yo lo vi, aunque tenga todo ese carácter, ¿no? Un tío cerrado y tal. Pero también es un tipo entrañable al final, ¿no? Y eso, aunque sea lo bonito, o sea, no lo que no me gusta, pero sí que jugar a esto también, ¿no? Porque estos tipos de personajes son muy necesarios también, ¿no? En la cultura nuestra y en la vida como un pueblo como cada que es, ¿no? Y que son sucesibles de estar en muchos puntos, ¿no? Y... Pero sí, sí. Precisamente yo te contesto lo contrario. O sea, lo que me gustaba quizá era que esté este tipo entrañable, ¿no? Eso era... Sí, sí. Paco, ¿qué es lo que no te gusta de tu personaje? Yo no critico nada del personaje. Creo que un ogro de un cuento tiene que ser bien monolítico y bien claro lo que tiene que hacer. Entonces, pero te digo un secreto, no sé si ese vale, ¿no? Que de alguna forma, de alguna forma, y hablándolo con el director, son de este tipo de gente que tenemos todos en la memoria, que conocemos, ¿no? Que son la gente que pisa lo que quiere y no puede alcanzar. Entonces, de alguna forma, ese mundo, esa explosión que había en cada que es en esa historia, por incultura, por tradición, por no sé cuánto, antes de cuestionarse, y por ser monolítico como debe ser, pisa. Pero, en realidad, yo creo que hay algo después, incluso cuando se encuentra y con toda la desfachatez del mundo salta tan surreal lo de pedir el cuadro al Dalí para que le haga fuego con su jarrón. Lo que sea azul y no tan raro. Eso me encanta. Azul y no tan raro. Entonces, ahí hay esa chispa de humor fino, delicado, y entonces yo ya te digo que yo no voy a criticar nada de mi personaje. Si fuera yo como actor, sí, yo me acuerdo de una secuencia en la que podía haber hecho esto, lo otro, pero a mi personaje no. Teniente Garrido de la Bonilla Civil, ¿por qué voy a criticarlo yo? No. Está muy bien que le dice Garrido. Lo que hace... Teniente. Teniente. Todo lo dice teniente. Así. Que me lo he... Perdón, aquí me lo he... Aquí, en serio. Que me lo he ganado. A mí me pasa tres cuartos igual que a Paco, ¿eh? O sea, yo no voy a juzgar a mi personaje. Yo es que amo a Luis. O sea, es que tendrá sus defectos, pero yo, como Alberto, lo que he hecho es disfrutar... Es un poco Sancho Panza, ¿no? Sí. Un escudero. Totalmente, totalmente. Sí, sí, yo lo veía así a este personaje, ¿no? Que vive los sueños del otro y se los hace suyos, que es muy bonito también, ¿no? Al final consigue su sueño a través de otro. Sí, sí, ¿no? Que también es un poco la esencia de la película, ¿no? Es decir, chicos, soñar, ¿no? Venir a Cadaqués. Probar la comida. Señar la de Bulli, la que sea. Disfrutar de la luz del Mediterráneo, consumir cultura, consumir, ¿no? Balí, lo que sea. Vivir. El personaje de Peck Crude es como un anclaje de todo esto y él ha encontrado ese espacio, esa sabiduría. Y estos todavía están en el camino. Sí, 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 sí. El teniente, todo el mundo está en ese camino. Pero Peck Crude ya la ha encontrado. Ya la ha encontrado. Sí, sí, sí. Dice, hay un momento muy chulo porque dice, recoge que aquí ni a merder. Esta sabiduría. O sea, él sabe. Él es un sabe. Es el Yoda. Y sabe disfrutar. Él huele ese lugar. Sí, sí. Estos todavía no han encontrado el aroma. Y sabe disfrutar de la vida. Pero están huyendo. La primera fiesta con una huida, todo el rato huyendo, todo el rato huyendo, todo el rato están como pisoteados, huyendo y huyendo, escondiéndose, huyendo, ocultándose. Me encanta. Te parecen Rufufú de Monicelli, ¿no? Sí, sí. Están todos ahí buscando. Yo le decía al director que era como Calabuch. Y claro, Calabuch me retratrae siempre a la comunidad del arte italiana. Sí, sí, sí. A Rufufú. A Rufufú. Qué películas. Sí, sí. Todas están. Sí, sí. Que son como una panda de desgraciados que cometen hasta delitos. Pero desde el corazón. Porque son muy torpes, los van a pillar. Es una muy buena... Sí, sí. Como atraco a las tres, los van a pillar. Sí. Porque son unas pandas de tontos. ¿Por qué no han hecho eso nunca? Nunca, sí. Y piensa que haciendo eso, su vida va a cambiar. Sí, sí, sí. Y no, no es así. Es muy bueno. Sí, sí. Ahora, para... La primera vez que veis la peli, ¿dónde fue? ¿Dónde estabais, por ejemplo? Yo lo he explicado antes. Yo la primera vez que vi la peli, me pasó... Salvando las distancias, ¿eh? Como cuando era pequeño y ves a Superman volar y sales del cine y quieres volar. Pues eso es un poco lo que me pasó con Esperando a Dalí. O sea, realmente tenía ganas de volver a Cadaqués. Tenía ganas de volver a ver los cuadros de Dalí. De verdad, yo me puse a... Y a mí me encanta Dalí, ¿eh? Volví a mirar y dije, ¡guau! Comer, comer... Desgraciadamente haría la comida del bullo y no la tenemos. Pero es eso, o sea, es... Bañarme... No sé, como un niño pequeño que te abra una ventana de un lugar en un momento concreto y querrías volver a vivir eso otra vez. ¿Paco? Yo recuerdo la vida en Málaga y quería testar. Allí me puse técnico. Técnico, técnico de humor. A ver qué. Porque quería... Porque las películas... El inspector del humor que decían los Monty Python. En un skate y dice, ¿usted quién es? Yo soy el inspector del humor. Este humor eso es, es agresivo, es inteligente. Y entonces quería ver cómo mormullaba, murmuraba, no murmullaba. No es así. Pero cómo era el murmullo que iba a crear cada... Las situaciones que iba dando la película. Y entonces me quedo con que muchos de los burmullos que escuchaba era de... ¡Ay, qué bonito! Y esbozaban sonrisas. Y yo creo que esta película, lo bonito de esta película va a ser que la sonrisa se les va a quedar permanente al espectador durante mucho tiempo. Durante algún tiempo. No, es que sea grave de que tenga que ir al doctor ni nada. No, 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 no. Imagínate, sí. Había una película muy buena, El hombre que ríe, de Paul Muni, que tiene así... Que fue inspiración al Joker. Al Joker, sí. Y el Conrad Bain, que era el Prota, el malo de Casablanca. Vale, vale, vale. Pues eso, yo testé y creo que ahí es donde lo vi. Y me sentí muy satisfecho. Porque se lo decía también al dire, digo, verá, escúchalo, 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 escúchalo. ¿Señor Ferrer? No, pues tuvimos la suerte de ver un pase que hicimos con el equipo en la Torre Agbar ahí. Pero que no era bien en cine, pero que montaron como una pantalla y había parte del equipo y parte también de Agbar. Sí, sí. Vino Ferran Adrià. Sí, sí. Es verdad, vino Ferran Adrià, es verdad. Y después también hicieron un catering, después quedaba como gusto, después quedarse... Ay, es verdad que no puedo venir yo. Sí, era en... Catering quería yo. Sí, sí, sí. Estaba... Y la verdad, eso que decía Paco, que notabas, y mira que era parte del equipo, pero también había gente, que respirabas eso, que la gente, hostia, estabas pendiente, ¿no? Como pasa mucho en el teatro, ¿no? Que tienes la gente ahí, en cine es diferente, pero notabas que la gente estaba ahí con la peli y después con todo el equipo todo lo comentábamos, ¿no? Que es que da gusto ver esa peli, ¿no? Es que realmente es una peli que dices, hostia. Da gusto verla. Da gusto verla, ¿no? Hay una cosa que yo no me espero, nunca te esperas, ¿no? Sobre todo cuando ves el primer pase con público, ¿no? Aparte de las reacciones, al menos en Málaga, el aplauso, el aplauso final, yo a mí me... O sea, no recuerdo si fueron, no sabría decirte, si fueron cinco minutos, la gente de pie, hostia, a mí me... O sea, vi que la gente salió, o sea, le había emocionado la película, le había gustado mucho. O sea, y eso me, bueno, a mí también me... Ya sí, sí, claro. Porque la película es clara, el mensaje es directo, o sea, no se anda con historias. Hay... es una fábula, un cuento, está el tesoro, que es Dalí, el tesoro que no se encuentra, está el cielo, es malo, pero tampoco es malo, hace su trabajo, él cumple órdenes, pero va a haber un momento que el personaje de Paco se replantee ese tipo de órdenes o ese tipo de cosas que tiene que hacer. En ese sentido la película no engaña, o sea, no, desde el principio abre como cuento y cierra como cuento. Sí, es un cuento, pero muy real, todo lo que ocurre es muy real, la condición es humana, es muy agridulce todo. Es esa, hemos hablado de la realidad poética, cómica. Se mira mucho en la peli, los personajes se miran mucho, porque hay unas conexiones, hay unos vínculos ahí. Bueno, es que el cine es mucho escuchar y miradas, hay más cosas, ¿no? Pero en esencia el cine para mí siempre es miradas, escucha, eso es... Sí, sí, no, no. La foto de Román que es brutal. Sí, no, no, y joder, y la música de Paco. La música de Paco, es que claro, hay un pan enloquecido. No, no, no. Yo voy a empezar a pedir, oh, hostia, tío. Sí, 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 sí. Es que es la mejor música para esta peli. Sí, 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 sí. Y además son temas que él ya había hecho, pero encajan completamente en la película, porque el tono, el aroma, lo que huele la película, huele a eso. Sí, sí, huele a fábula, a pan, pan, ¿no? Sí, sí, la música es la guinda, ¿no? La foto, no sé qué, y la música ya, es que claro. Por eso digo que esta película se podrá ver en televisión, pero yo creo que está en pantalla grande es como se ha de ver esta película, como todas, ¿no? Pero esta, en concreto, y creo que aparte, en público, o sea, con más gente, esta película es como para verla en todo. Y después ir a cenar, ¿no? Acabar de ver la peli y ir a... No, no sea tan delicatete. Sí, exacto, pero ir a cenar. No, aunque sea lo del pez, pescadito frito. Total, 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 total. Sí, sí. Porque él sí que ha encontrado ese punto. Sí, sí, es que está muy bien, es verdad, es un personaje de... Él es el sabio que lleva un montón de años allí, que se da allí, y él ha encontrado ese punto. Y además se ha adaptado a los cambios, a los hippies, a los turistas, a esto. Quizá el José García, que está impresionante en la peli, que además es un actor de aquí, que ha hecho casi toda su carrera en Francia. Es increíble. Sí. Aquí ha hecho... Hizo el séptimo día, alguna cosa, pero muy poca cosa. Poca cosa, ¿no? Ahora, para terminar, quiero que cada uno de vosotros me recomendéis una película que hayáis visto hace poco y os haya encantado. Hostia, pues mira, sí. Yo quería hacer película. Que os haya encantado, ¿eh? Sí, 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 ¿por qué? Pues yo, es que no se me va de la cabeza, pero no es nueva. No, no, no es... Lo que pasa es que la he visto, la he vuelto ahora hace poco, porque es mi película favorita. La ley de la calle. Vale. De Coppola. Muy bien. Y el otro día la vi porque quise buscar cuando tiran la moto y estrellan la moto al principio, cuando aparece el chico de la moto y estrellan la moto y la moto da dos vueltas y el tipo da dos vueltas para atrás. Y yo digo, yo creo que eso me lo he inventado. Y me puse a ver la película otra vez. Y a mí me parece una de las películas, para mí es mi película favorita. Yo ahora estoy haciendo un pequeño papel en una serie y por el personaje el director me dijo, no, no tiene nada que ver, pero vete, o sea, mira a Los santos inocentes. Oh, mío. Y claro, la he vuelto a ver y... Los productores eran dos actores, Julián Mateos y Maribel Martín. Una maravilla, es que... Y la novela es brutal. Sí. No, no. Con mi Juan Diego. Juan Diego. Sí, Juan Diego, sí, sí. Con mi Juanito. Juan Diego, sí. Que hay unos actorazos ahí. Sí, sí, sí. El señorito. Que luego volvieron a hacer los mismos productores El viaje a ninguna parte. Y Juan Diego también estaba. Estaba ahí. Claro. Hay películón también. Otro películón. Todos los mismos productores. Porque Los santos inocentes fue muy bien. Sí, sí, sí. Ahora, francés. Sí, no, mira, pues precisamente también es antio, pero recuperé el otro día que le he visto 50 veces y me encanta, que de Woody Allen, pero que me parece... Una maravilla, que es Misterioso Asesinato en Manhattan. Y la vi en DVD, porque tengo un DVD en casa, o sea, con las plataformas, y me encanta recuperar pelis, y la vi precisamente el otro día con mi chica otra vez, y me parece una delicia de película. Total. Es que me parece, y mira, ahora que, porque también fui al cine, vi Asbestas, que no lo había visto, pero me encantó, pero mira, te diría Misterioso Asesinato en Manhattan. Perfecto. Yo, si te gustó Rambelfish, a mí me encanta de Coppola, te ganó una concha de oro en el 69, The Rain People. Aquí le pusieron yo eso en mi corazón. Eso. Porque es la historia de tres náufragos. A mí me... De tres de la otra América. Hostia, pero no lo he visto. A mí es... Sí, no lo ves, pues mírala. Ah, sí, 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 por eso. Y es que el señor Francis me parece algo grande en el cine, universal, cósmico y de donde sea. Muy bien. Pues nada, un placer. Venga, amigo. Y contigo, un placer. Y contigo, hasta la próxima película. Ojalá, sí, sí, sí. No. No.